Ese no el unífico don Ese no el unífico don Not that one that comes on the ground Ella es blanca, blanquita Ella es blanca, blanquita Ella es blanca, blanquita Ella es blanca, blanquita Yo voy a la su amiga Hayos que te chierga esta majestera pervertita Es mamacita, voy yo la tuha concita Fa miau, miau, miau cuando toco la gatila La gatila, la gatila, la gatila, la gatila La gatila, la gatila, la gatila La casquina, la casquina, la castiga. La casquina, la casquina, la casquina, la casquina, la casquina, la cortina. La moja mi disco, al cuarto soy una punchina. No los ame dichieren, del bebé de la botella. La suanica, con la posso la mis bebé. Vete la mentira, les padi a suerte. La táxina, la cátida, la cátida, la cátida, la cátida. La gástina, la gatilla, la cátida, la cátida, la cátida. Me caline la caljita, la Canada. No llevo la copa. en un móvil me llévite purel alas ČÉno ČÉza ČN ČÉza CON UN MOVI COME UN ESPRETE FU EL MARÍQUE DEL SÓ TIPO ESTA FUEREN A LAS JOESAS On' mi tiré cosa fare PERĳ NO SE LAS MIA MA One Mi tiré cosa fare PERĳ NO SE LAS MIA MIA tricks On' mi tiré cosa fare PERĳ NO SE LAS MIA MA A Rais NO VOYLA VOY CHA ACTIRA VA MI FARA Toca la 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 84 Toca la 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 Uhonda El culo crispy, casi siempre un mac bag Y me guardo dappertutto y te lo enfileré da dietro Un gioco piccante, proprio como una banera Una bitch, piu trape per la gana bianca Dammi la gattina, no ci casco Coca, 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 ma non il calco Beve solo la goccia, poi scende in basso Mille cat bafos Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio Tio, 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 tio La gattina, la gattina, la gattina Baby fammela toccare Blah, 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 non mi importa Nada, voglio la gattina, eccola es arrivata La prendo dei capelli La gattina, la gattina, mi gusta tocar Quando arrivo a tipo La gattina, la gattina, come brigerian Dalla pazza a l'inghilterra, a te la nigeria La gattina, la gattina, la gattina pour commands La gattina, la gattina, la gattina La gattina, la gattina, la gattina La Gatina, La Gatina, La Gatina, La Gatina, La Gatina Baby Famba, La Tukar